hola qué tal en este vídeo del curso en línea en histología animal vamos a revisar las preparaciones de la colección de microscopio abierto a la histología de la universidad de mechigan que corresponden al ojo en particular vamos a revisar las capas de la retina en un corte de ojo lo que debemos de identificar primero es cuál es la parte más interna en este caso la región más interna es esta la que se encuentra al centro del globo ocular y la región más externa es esta otra región del lado contrario la retina donde se va a encontrar la dirección hacia donde se ubica el cráneo y el interior del cuerpo entonces esta va a ser la región interna y esta va a ser la región externa acercándonos a la retina vamos a observar que el tejido se observa en varias capas sí como acá y vamos a describirlas usualmente se hace desde la región más externa en dirección hacia la región más interna esta capa de tejido conjuntivo que está en la región más externa del globo ocular la vamos a denominar esclero o capa esclerótica junto a esta capa esclerótica formada de tejido conjuntivo en este caso se ve muy denso en otros animales también vamos a encontrar por cierto cartílago y alino dándole un poco más de soporte al globo ocular en la esclero y junto a ella vamos a tener esta otra región donde hay una gran cantidad de células pigmentadas con melanina a esta capa bien melanizada de ahí al color negro se le va a llamar nombre de coroides junto a la coroides viene una capa poquito más delgadita donde se alcanzan a apreciar algunos núcleos y desde aquí desde esta capa con núcleos hasta la región más interna todo esto va a ser propiamente la retina los nombres que tenemos para las capas de la retina en vertebrados van a ser los mismos y se van a presentar en peces anfibios aves reptiles y mamíferos los nombres de las capas son esto donde se ven núcleos en células entrecuboidales algunos organismos las presentan cilíndricas y que tienen granulaciones de melanina dentro de ellas o sea se van a ver entre negruzco o cafezoso es una capa que se llama epitelio pigmentado de la coroides siguiendo hacia adentro vamos a tener esta región rosada donde se alcanzan a apreciar como extensiones que vienen desde esta capa nuclear hasta el epitelio pigmentado de la coroides todas estas son los cuerpos celulares estos son los cuerpos celulares y algunas veces se le llama cuerpos celulares de células fotorreceptoras en este caso no tenemos posibilidad de acercarnos con más aumento pero la forma del cono y del bastón la tendríamos que buscar en esta área cuerpos celulares de conos y bastones seguimos hacia adentro con esta capa donde se ve una gran cantidad de núcleos lo que le da una coloración vasófila cuando la vemos con hematoxilina o sina y le vamos a llamar a esta capa capa nuclear externa esta capa nuclear externa también es referida en los textos como capa de núcleos de conos y bastones la célula fotorreceptora o sea cada uno de los fotos de los conos y cada uno de los bastones viene desde la región más cercana del epitelio pigmentado de la coroides y se extiende hacia la capa nuclear externa dependiendo de a qué altura de ella lleguen sus núcleos entonces con el núcleo de cada una de ellas entonces viene la célula completa vendría desde aquí hasta acá para la célula fotorreceptora aunque los núcleos se encuentran intercalados a diferentes niveles formando esta capa que les digo se llama capa nuclear externa o capa de núcleos de conos y bastones después continúa hacia adentro esta región muy rosada que tiene apariencia crumosa o texturizada como si fuera neuropilo que lo es y a esta capa se le va a llamar capa plexiforme externa o capa sináptica externa se nota de color rosado muy parecido a lo que veíamos en el neuropilo del sistema nervioso porque eso es son axones y dendritas entremezclados continuamos hacia adentro con una capa nuclear de nuevo se ven muchos núcleos estos núcleos incluyen los de varias células ustedes van a ver en los libros de histología que en esta mezcla van a estar núcleos de células de Müller núcleos de células llamadas amácrinas núcleos de neuronas bipolares y núcleos de otras células que se llaman neuronas horizontales o células horizontales pero cuando lo estamos observando con técnicas tradicionales y con microscopía fotónica solamente vemos especialmente a estos aumentos una capa de núcleos compacta a la que le vamos a llamar capa nuclear también como esta era la capa nuclear externa la de los conos y bastones a esta capa le vamos a llamar capa nuclear interna y la misma nomenclatura o la tendencia nomenclatura la vamos a utilizar en esta región de nuevo vemos un tejido grumoso muy parecido al neuropilo lo es donde hay dendritas y axones y le vamos a llamar a esta capa rosada capa plexiforme interna o capa sináptica interna vemos aquí otra capa de núcleos más o menos homogénea casi siempre se observa como núcleos a un solo nivel que serían los núcleos de las células ganglionares sería la capa de núcleos de células ganglionares o la capa de células ganglionares esta región que cambia mucho de grosor entre las diferentes especies van a ser las fibras del nervio óptico una capa que se llama limitante interna también hay otra capa que se llama limitante externa la capa limitante externa no es muy perceptible aquí en esta preparación y debería de estar entre los cuerpos celulares de los conos y bastones y los núcleos la capa de núcleos de conos y bastones debería estar aquí una capa nuclear perdón una capa limitante externa y una capa limitante interna que sería esta pequeña línea que está hacia el interior del ojo hacia el homar vitrio vamos a practicar esto en otra preparación aquí se ve la capa esclerótica voy a alejar para hacer notar que esta es la porción interna y esta es la porción externa aquí se ve incluso el nervio óptico entonces acercándonos hacia la retina vemos una capa tejido conjuntivo denso que sería la capa esclerótica o la esclera una región pigmentada que sería el curoides vemos esta región mucho más pigmentada y muy pareja al mismo nivel que será el epitelio pigmentado de la coroides estos son los cuerpos celulares de conos y bastones aquí si se alcanza a notar la capa limitante externa luego sigue la capa nuclear externa o la capa de núcleos de conos y bastones luego viene la capa plexiforme externa o capa sináptica externa de color rosado luego tenemos esta capa de núcleos que estarían formando la capa nuclear interna donde hay una mezcla de núcleos de distintos tipos de neuronas que no se alcanzan a percibir individualmente cada una con esta técnica luego vemos esta capa rosada que sería la capa plexiforme interna o sináptica interna estas serían la capa de las neuronas o células ganglionares esta región serían las fibras del nervio óptico y aquí hacia la región más interna del clube ocular tenemos la membrana limitante interna repito estas capas en el mismo orden y con la misma nomenclatura las podemos aplicar en cualquier vertebrado usualmente se comienza desde la parte más externa desde el epitelio pigmentado de la coroides los cuerpos celulares de núcleos y bastones membrana limitante externa capa nuclear externa capa sináptica externa capa nuclear interna capa sináptica interna la capa de células ganglionares las fibras del nervio óptico y membrana limitante interna y estos serían los nombres de las capas de la retina si tienes alguna duda sobre el contenido de este vídeo déjalo en la caja de comentarios y si deseas conocer más de este o de algún otro tejido comunícate por cualquiera de las vías que tenemos para este curso en línea en histología animal hasta luego y cuídense mucho